A propósito de las tendencias nacionales de minería, es importante mencionar que en el país hay 8 grandes grupos de minerales. El 11.7% de los minerales explotados en Colombia corresponde a carbón y restante de otros minerales. Es importante mencionar que materiales de construcción hacen parte del 53% de la minería nacional. Metales preciosos también tienen un porcentaje muy significativo. Esto quiere decir que la minería no solamente es carbón. En este orden de idea, el programa de ingeniería de minas de la Fundación Universitaria del Área Andina ha reestructurado el plan de estudio para este año, haciendo énfasis en mineralurgia o beneficio de minerales. Enfocado un poco más a lo que es metales preciosos. En el país se viene incursionando y hay grandes inversionistas interesados en invertir en la extracción de cobre y plata. Nosotros queremos anticiparnos a ese boom que va a tener la minería diferente al carbón como es la minería polimetálica. Y por supuesto, el departamento del Cesar no es ajeno a ello. Tenemos un gran depósito, unas grandes reservas en minerales, en minería metálica como es el cobre. Importante también mencionar que nuestro programa también ha enfocado o está orientado también a la internacionalización. Y es precisamente que este año firmamos un convenio con la Universidad Viña del Mar. Un convenio de doble titulación que consiste en que un estudiante cursa un año en la Universidad Viña del Mar y obtiene el doble título de la Fundación Universitaria del Área Andina y Universidad Viña del Mar. Y en este mismo contexto, pues también es importante mencionar que la Alianza del Pacífico, que es una estrategia que tienen los países como México, Perú, Chile, han ayudado que nuestros estudiantes cursen semestres internacionales en universidades de Perú y Chile, obviamente las mejores universidades que ofertan ingeniería de minas. Entonces, la invitación es que al ingresar a nuestro programa usted tiene la facilidad, tiene el medio, tiene las garantías, por decirlo así, de cursar un semestre internacional. Es importante también mencionar que nuestro programa está acreditado. Está acreditado por cuatro años y esto hace más fácil que nuestros estudiantes puedan aplicar esas becas que ofrece la Alianza del Pacífico. Entonces, las instituciones están abiertas, las matrículas, por supuesto, también, y los esperamos para que cambien su proyecto de vida con el programa de Ingeniería de Minas. Bien, el programa de Ingeniería de Minas, para el presente semestre, es decir, 24 y 25 de septiembre, tiene programado el primer simposio internacional de tecnologías mineras y sotilidad ambiental. ¿Por qué tecnologías mineras? Porque hace parte de las tendencias mundiales de la minería. Hoy en día, la minería está orientada a la optimización. Y nosotros, por supuesto, no somos ajenos a esta tendencia internacional. Nuestro programa y nuestra facultad, nuestra institución, tiene diferentes softwares mineros que permiten que el estudiante pueda aplicar este tipo de tendencias internacionales. En el simposio vamos a contar con la presencia de la Universidad de Chile, la Universidad de Viña del Mar y algunas universidades en Perú en el primer simposio internacional de tecnologías mineras y sotilidad ambiental. Además, las empresas mineras de la región y entidades gubernamentales como la Agencia Nacional Minera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!